Bienvenidos a Estilocracia. Amigos, como de costumbre y como ejercicio de observación, hablamos constantemente de los atributos de grandes personalidades y celebridades, tanto empresarial como artística, pues consideramos que podemos aprender de ellos, rasgos de carácter que impulsaron su éxito en sus carreras, o al menos, fungieron como impulsadores en sus metas, rasgos que nosotros podemos aprender a desarrollar. Por ese motivo, hoy revisaremos los rasgos de personalidad del actor ganador del Oscar del 2020, el excéntrico, pero introvertido, Joaquin Phoenix. 1. Apasionado. Existen personas que son buenos en el trabajo, otras quienes son talentosos naturalmente, pero Phoenix es un hombre que ejerce su carrera actoral con una pasión casi enfermiza. Como alguien que le apasiona su profesión, Joaquin lo definen como un loco cuando se trata de actuar, pues tiene una actuación muy sólida y siempre da un poco más de lo que debería. 2. Temperamental. Aunque es un hombre agradable, pero no es el más agradable que hay. Esa es la verdad. Joaquin se ha caracterizado por ser alguien que se irrita con facilidad en entrevistas y responde de manera furiosa, confrontativo y directo. En una situación en la que no se siente cómodo, se comporta de manera cruel y molesta, sin ánimos de ocultarlo. 3. Difícil. Con un carácter que nunca es fácil, en persona o en pantalla, el mismo comportamiento reticente y enigmático que lo hace parecer un rehén en la alfombra roja, lo que lo convierte en un personaje natural para los papeles desordenados y difíciles de interpretar que aplastan a la mayoría de sus compañeros de Hollywood. 4. Genuino. Además de ser un hombre frontal y muy sincero, Phoenix ha destacado por ser un hombre terriblemente honesto, sin engañar ni aparentar quién verdaderamente es, ni disimular su hastío o su desagrado, así como su gusto o emoción. Un hombre transparente que no esconde intenciones, él mismo ha confesado que odia las entrevistas y que no le importa lo que los demás perciban de él. 5. Sensible. Conocido por ser sensible, su imagen pública como rebelde, un poco inadaptado, es al menos en parte culpa suya. Phoenix ha actuado desde que era niño, así que siempre tuvo el temor de no tener otras habilidades especiales, y probablemente no tendría las agallas para hacer otra cosa. Y es cierto que está muy lejos de ser una estrella convencional fácil de encasillar. 6. Creativo. En verdad que está muy lejos de ser una estrella convencional fácil de encasillar. raramente va a fiestas y estrenos. Ha logrado mantener su vida privada estrictamente fuera de los límites. Sin embargo, Phoenix en cada filme intenta aportar al guión y a la cinta con su original corporal y facética. Participa en proyectos que pocos quieren y quiere llamar la atención negativamente como positivamente. No le teme a hacer algo diferente. 7. Problemático. Es un hombre melancólico y taciturno, plagado de problemas existenciales y el tipo rudo inquietante, trastornado y totalmente difícil de manejar. Desde su caótica infancia y adolescencia, el actor acepta públicamente que el único que ha entorpecido su carrera ha sido él, y nada más que él, por no controlar sus impulsos. Aunque Phoenix no parece ser un hombre del cual muchos quisieran imitar, podemos comprender el por qué es un actor que se distingue por ser enigmático y merecedor de respeto entre los actores. No tendrá el carisma de Robert Downey Jr. o el halo de misterio de Johnny Depp, pero sí tiene esa personalidad genuina y talentosa que pocas veces se aprecia en el mundo del espectáculo. ¿Tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.